hola la que tal muy buenas tardes bienvenidos a un vídeo más de este su canal a dar a nadira el día de hoy vamos a hablar sobre una festividad que realizamos desde hace muchísimos años y desde que estamos chiquitos pero vamos a conocer un poquito más a fondo de qué se trata esto vamos a hablar sobre la historia de los tres reyes magos y posteriormente vamos a estar sacando una serie de entrevistas a diversos pequeñitos pues para saber cómo festejan este gran día así que vamos a comenzar en primer lugar vamos a hablar de la visita cuando nació el niño Jesús unos viajeros de oriente emprendieron un largo viaje para verlo dicen que su nacimiento fue anunciado por una estrella que siguieron hasta Belén por lo mismo cuando ponemos incluso el árbol de navidad y el nacimiento pues ponemos una estrella que se llama la estrella de Belén que es la que los guió hasta el niño Jesús ahora vamos a hablar sobre el destino de los tres reyes magos sabías que se cree que los reyes magos habrían venido de algún lugar del medio oriente posiblemente de donde hoy es Yemem habrían emprendido un viaje de 2245 kilómetros para poder llegar a Belén y esto lo hicieron montados en tres camellos ahora vamos a conocer más de cerca a los tres reyes magos y cabe destacar que cada rey le llevó un regalo único al niño Jesús en primer lugar encontramos a Melchor Melchor era el rey de Persia y el más anciano de los tres él llevó el regalo del oro para el niño Jesús reconociendo su estatus de rey después está Gaspar Gaspar proviene del persa Casbar que significa administrador del tesoro y él llevó el regalo del incienso que representa la divinidad de Jesús por último tenemos a Baltasar que era el rey de Arabia y este llevó el regalo de la mirra que representa la naturaleza humana de Jesús y para ubicarlos físicamente podemos decir que Melchor se representa como un anciano de barba blanca por las personas provenientes de la zona europea Gaspar representa a la zona asiática y Baltasar es negro en representación de África y los tres reyes magos hacen referencia a las edades del ser humano la juventud representada por Gaspar la madurez por Baltasar y la vejez por Melchor y pues con esto estamos terminando nuestra presentación y recuerden que la magia de los reyes magos viven en cada uno de nosotros así que no dejemos de creer en ellos porque fueron los que les dieron sus primeros obsequios al niño Jesús así que pues espero que esta presentación les haya gustado y vamos a continuar nosotros con nuestra entrevista a los pequeñitos muchísimas gracias y nosotros nos vemos en un vídeo más